Les presento a un gato que está aquí en este Oxxo y se llama Conejo. Hola gato. Y está bien chistoso porque tiene algo. Este gato se llama Conejo porque no tiene cola. Este gato se metió al Oxxo contigo. Y vean lo que hace. Te lleva hasta la comida para que le compres comida. Él ya sabe. Él ya sabe que comida quiere. Él ya sabe que comida. Él ya sabe que comida. Gracias.